En los ocho años de las dos legislaturas del Gobierno del Partido Popular, las cuestiones de la ciudad se dejaron fundamentalmente en manos del sector privado para que fuera el propio mercado quien aportara las soluciones en materia de vivienda y en el desarrollo de la ciudad. Así, la ley del suelo de 1998 se propuso liberalizar el mercado del suelo para abadatar los precios de suelo y vivienda. El resultado fue que entre 1998 y 2005 los precios del suelo urbano han crecido un 500%, mucho más aún que la vivienda libre que en ese periodo lo ha hecho en un 150%, mientras los niveles de promoción de vivienda protegida caían a mínimos históricos. Este crecimiento disparatado de los precios ha ido acompañado también de un ritmo sin precedentes en la urbanización del suelo. En una década, la que transcurre de 1990 al año 2000 se ha urbanizado en España un 25% de lo que como media ya ocupaban nuestras ciudades, porcentaje que alcanza el 50% en la región de Murcia, en las comunidades de Valencia y de Madrid o en la comunidad foral de Navarra. En estos años, la ordenación de los nuevos desarrollos urbanos ha tendido hacia la ocupación extensiva del territorio, ya que mientras la urbanización crecía un 25% de media, la población lo hacía a menos del 4% y los hogares aumentaban un 20%. Ocupación extensiva del territorio que se fomentó sin evaluar debidamente los efectos que esta dispersión tiene sobre nuestra economía. Es decir, sin considerar los efectos que a medio y largo plazo tiene para el coste de la prestación de servicios públicos tales como el transporte o la seguridad, la sanidad o la educación, para la eficiencia energética o sus efectos sobre el medio ambiente. También sin considerar el enorme y costoso mantenimiento de las infraestructuras necesarias para que estos desarrollos sigan siendo habitables con el paso del tiempo. Durante los últimos años, la urbanización del suelo ha seguido a ritmos vertiginosos, en algunos casos con efectos ambientales irreparables, y han proliferado casos de especulación con el suelo, cuando no de corrupción, que han llegado a crear una importante alarma social y afectado a la credibilidad de nuestras instituciones. Pero el desarrollo urbano no es perverso en sí mismo. Bien, al contrario, puede incluso considerarse íntimamente vinculado al desarrollo económico, sobre todo en un país estructuralmente apoyado en sectores tales como el turístico o el de la construcción. Pero la cuestión no es si debemos crecer, sino cómo debemos crecer. El problema reside en que los mercados de suelo no son mercados cualesquiera, sino que tienen fuertes efectos colaterales. La urbanización del suelo no solo produce bienes privados, como son los solares, sino también bienes públicos, como las infraestructuras y las dotaciones urbanas, es decir, los equipamientos. O dicho de otro modo, urbanizar no es solo producir solares. Urbanizar es hacer ciudad y, por tanto, también infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos, porque la ciudad es el medio donde la inmensa mayoría de los españoles dirime cada día su calidad de vida y el ejercicio de derechos tales como disfrutar de un medio ambiente adecuado o el de acceder a una vivienda, pero también a la cultura, al ocio y a la educación. Hoy, más que nunca, reivindicar el urbanismo como una función pública irrenunciable y no susceptible de mercadeo no es un acto de intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad. Por todo ello, el Ministerio de Vivienda trabajó desde el comienzo de la legislatura en la preparación del proyecto de una nueva ley del suelo. Ley que, como saben, fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de marzo con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el del Partido Popular. Antes, y todavía como proyecto de ley, lo habían saludado como un paso en la buena dirección los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores, geógrafos y geólogos, los constructores, los sindicatos, las principales organizaciones ecologistas, y recibió también el dizame favorable de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo Económico y Social. Los objetivos perseguidos por la ley del suelo pueden resumirse en cuatro. Ampliar la transparencia del sector y la participación de los ciudadanos en la toma y en el control de las decisiones urbanísticas, asentar la manera de hacer ciudad sobre las bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible, asegurar una mayor oferta de suelo para vivienda protegida y aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la especulación con este bien, como señala la Constitución. La nueva ley establece por primera vez un estatuto mínimo de ciudadanía, no solo mediante la iniciación de ciertos principios y derechos, sino también mediante reglas generales que garantizan la participación efectiva de los ciudadanos y la transparencia del sector. Así, obliga a someter a información pública y exige publicar todos los instrumentos de ordenación y de gestión, incluidos los convenios urbanísticos, para que podamos conocer y opinar sobre todo lo que se pretende construir en nuestro entorno antes de que estos convenios se aprueben, ejerciendo así un control efectivo sobre las decisiones urbanísticas. Además, todos los convenios de planeamiento y las permutas de bienes inmuebles deberán ser aprobados, como los planes generales, por el Pleno Municipal. Para facilitar su comprensión, la ley exigirá que se haga público un resumen ejecutivo de los planes en el que se diga con sencillez y con claridad dónde y en qué cambia la ordenación del suelo para que los ciudadanos puedan saber en qué les afecta. La ley también crea un sistema de información urbana, el SIU, con información sobre el suelo y urbanismo en todo el territorio nacional, gestionado por la Administración del Estado y al que todos los ciudadanos podrán tener acceso. Como conocen, la ley del suelo, hasta ahora vigente, propuso un modelo supuestamente liberalizador, según el cual todo el suelo, no especialmente protegido, debía ser clasificado como urbanizable. Esa idea del todo urbanizable ha dañado gravemente los intereses generales urbanísticos al desplazar la decisión sobre dónde se urbaniza del poder público a los propietarios y promotores, favoreciendo los desarrollos dispersos, originando problemas de movilidad, de suministro de agua y otros servicios públicos, como estamos viendo estos años.